el día de hoy tenemos desayuno nutritivo 2 jugo de papaya y torreja de atún empezamos haciendo la torreja de atún y para ello vamos a picar cebollita morada o se va a hacer un sofrito conviene que sea lo más pequeño posible así que empezamos cortando de un lado siempre dejando el moñito sin cortar un poco de aceite cuando la cebolla haya cambiado de color significa que ya está lista así que regresamos a la mesa ahora el ingrediente principal atún puede ser en trozos o en filete yo estoy utilizando ahorita la marca beltrán porque es una de las que más conozco y las que más me gustan pero puede utilizar la que ustedes más prefieran regresa nuestra cebolla doradita pedro puede utilizar cebolla sin dorar así cruda si se puede le deja un sabor un poco más fuerte eso sí pero si es una receta sobre todo para niños para la lonchera que mejor que doradito 3 cucharadas de harina preparada 4 huevos sal pimienta negra al gusto y aquí mi secretito un toquecito de mostaza esta parte es opcional pero pueden ponerle también semillas de ajonjolí y movemos muy bien en este caso vamos a buscar que tengo una contextura compacta depende mucho del tamaño de los huevos si son huevos pequeños no va a haber ningún problema y ya está pero en este caso como yo he comprado una caja de huevos grandes queda un poco más líquido así que lo que toca es añadirle un poco más de harina preparada una cucharada más y ya está ahora sí es la textura que estamos buscando vamos a freírlo y ahora vamos a poner a freír la torreja la cantidad y el tamaño del que ustedes gusten esta parte si es importante vamos a freírlo a fuego bajo para que nada se queme y se cocine parejo y bonito han pasado tres minutos a fuego bajo y cuando empiecen a salir las burbujas significa que ya está cocinado de un lado esta parte es importante porque solamente tres minutos por lado porque el atún ya está cocido solamente estamos aquí haciendo la torreja cocinando el huevo que es súper rápido para acompañar el desayuno nada mejor que un juguito de papaya y vamos a operarlo muy bien cortamos muy bien y ya tenemos la papaya lista para licuar pero antes algo muy importante hola soy pedrito quiero compartir con ustedes este hermoso set de cuchillos que como emprendedor amo de casa y cocinero me sirven en todas mis actividades pasa por nuestra tienda ahora en la licuadora agregamos la papaya agregamos agua y a licuar si tú quieres le agregas azúcar o no esto es completamente opcional yo voy a agregarle una cucharada de azúcar y listo juguito de papaya y terminamos un desayuno súper potente ideal para grandes y chicos prepara esta torreja en casa y cuéntame qué tal te quedó en los comentarios recuerda si te gusta este vídeo déjanos un like y compártelo con tus amigos síguenos en facebook instagram y youtube y por último pero no menos importante puedes apoyar directamente este canal comprando este hermoso set de cuchillos te agradecería un montón yo soy pedro quispe y nos vemos